Hola, gracias María por la introducción. Yo iba a comentar también hacia dónde estaba... José, estás en mute. Ahí, ahora sí. Ah, sí. Bueno, estaba diciendo gracias por la introducción María. Yo iba a hablar también ahí, a explicar un poco a qué iba orientada esta presentación. Ahí voy a compartir pantalla. Como decías, está más bien orientado para organizaciones que ya tienen recursos asignados por la NIC. Y, bueno, también tenemos organizaciones de México y Brasil, pero es importante destacar que estos NIRS tienen su propia plataforma de administración. Y esto está orientado más bien a únicamente a mi NIC, para avisarnos más a las organizaciones de México y Brasil. Y como decías, María, bueno, que utilicen... La idea es, como vos decís, cualquier consulta y eso va a ser respondida al final, pero siéntanse a gusto de ingresar la consulta en cualquier momento, a través del panel de Q&A, preguntas y respuestas, y luego las voy a ir contestando a todas. Bueno, para arrancar, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? La idea es explicar un poco cuáles son todas las funcionalidades de mi NIC, explicar cómo utilizarlas, entender un poco dónde están, ver cómo es que funciona mi NIC. Entre ellos tenemos algunos puntos como actualizar los datos de la organización, puntos de contacto, los contactos que están asociados a los recursos, también administrar estos recursos IPv4, IPv6 y ACN, ya sea su asignar recursos, delegar RNS, registrar los ROAS de RPKI, entre otros temas. También vamos a hablar un poco de los servicios de Geofields y IRR de la ACNIC, que también está incorporado dentro de mi LACNIC. Hace poco se incorporó también el sistema de solicitudes, me olvidé de mencionar. Entonces, lo que antes hacía a través del sitio web solicitudes.lacnic.net, ahora se hace desde mi LACNIC también. Fue una forma de simplificar los procesos, y fue unificado aquí dentro de la plataforma. Y también vamos a hablar un poco del módulo de membresía, que también fue añadido hace poco relativamente y está muy bueno. Para arrancar, algo que tenemos que tener en cuenta o entender a qué nos referimos es cuando hablamos de ID de organización o ID de usuario. También puede ser denominado OrgID para el ID de organización, o UserID para el usuario. ¿Qué son? Simplemente el OrgID, digamos, es el identificador que es generado automáticamente por el sistema, y es el identificador para organizaciones. Se genera automáticamente tomando iniciales, por ejemplo, el de LACNIC, por ejemplo, sería UI, LACNIC, LACNIC. Siempre especificando el país de donde es la organización, y simplemente ahí tomando los datos. Y con respecto al UserID, bueno, en realidad es un usuario, como en cualquier otra plataforma, que tiene información como dirección, teléfono y demás, y nada, también se genera automáticamente por el sistema, en base a las iniciales del nombre de la persona que se registra y demás. Bueno, ¿para qué son útiles estos temas? Cada organización tiene principalmente tres puntos de contacto, que son el administrativo, facturación y membresía. El administrativo es el que se encarga más bien, bueno, de la parte administrativa de esa organización, es el que puede modificar información de la empresa, los puntos de contacto, es el que administra más bien en general todos los aspectos de la organización. El contacto de facturación es aquel que va a estar recibiendo normalmente los contactos del área de cobranza y facturación del ACNIC, por facturas, cualquier tema relacionado. Y el contacto de membresía es aquel que, bueno, recibe los contactos del área de membresía del ACNIC, comentando acerca de eventos, por ejemplo, el ACNIC on the move, los eventos anuales del ACNIC, entre otros temas vinculados con la membresía, que también lo vamos a estar nombrando más adelante. Bueno, como decía, son tres puntos de contacto y que están vinculados a la organización. También hay otros puntos de contacto, que son el técnico de abuso, que están más bien vinculados a los recursos IP o ACN. El técnico es el encargado de, bueno, toda la parte, vaya la redundancia técnica, o de gestión del bloque IP o ACN, como las subasignaciones, de delegación RDMS, y todo ese tipo de aspectos. Y el de abuso es aquel que recibe todas las denuncias de abuso de alguna IP de su rango y, bueno, y reportes. Bueno, aquí lo que se ve en pantalla sería lo que es el inicio, el login de Milagnic, en donde tenemos que ingresar nuestro ID de usuario, como les comentaba, el user ID, que tengan previamente generado. Y si no, mismo aquí está la opción, ahí se ve en azul, celeste, crear una cuenta nueva y, bueno, ahí completan los datos, un mini formulario con algunos datos, como dirección, teléfono, nombre, para generar el usuario. Una vez logueados, esto es lo primero que vamos a visualizar, que es el home principal. Como verán, en el home principal se muestra un montón de información que está todo vinculado a la organización que somos administradores, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, la adopción de IPv6 que tiene esta organización, el estado de cuenta, el estado de los DNS reversos. Esta es una organización de prueba, por eso está todo en cero, pero aquí se visualiza correctamente todo. Pero lo más importante es el panel lateral aquí, que es donde van a estar todas las funcionalidades, los sistemas que vamos a estar hablando y utilizando. Ahí en el panel lateral, como ven, aparece uioppl-lacnic, que es el OrgaID, o el ID de organización, y abajo, en la parte oscura, digamos, todavía es todo lo que está vinculado a ese OrgaID. Más debajo, en la versión más clarita, está la parte de pagos, reportes, y organizaciones no asociadas, que lo tengo marcado ahí. Y vamos a ver, entonces, lo que sería actualizar, que era uno de los puntos, actualizar la información y punto de contacto de nuestra organización, uioppl-lacnic. Vamos ahí a la opción de información, y le damos clic. Nos va a llevar a esta nueva ventana, en la que, bueno, podemos ver toda la información vinculada a esta organización, dirección, responsable, el teléfono, también los usuarios, los puntos de contacto, ahí se ve administrativo, en el mes de estructuración, que tiene esta organización. Y, bueno, es importante recalcar nuevamente que el que puede hacer estas modificaciones es el administrador, el usuario administrativo, que es un punto de contacto administrativo. Para editar la información que está vinculada a esta organización, le damos a esta opción, que dice editar organización, y podemos modificar lo que está aquí arriba, que es la dirección, lo que comentaba, el responsable, teléfono, y estos temas. Después, si queremos modificar los puntos de contacto, los tres principales, administrativo, membres y facturación, tenemos que seleccionar esta opción, bien, y nos va a llevar a esta pantalla, en la que nuevamente nos muestra claramente los tres puntos de contacto que tenemos actualmente, y ahí debajo aparece un buscador, un asistente para buscar el nuevo usuario que queremos introducir para alguno de estos puntos. Podemos hacer la búsqueda por el user ID, por el correo que tiene asociado ese usuario, o, si no sabemos, podemos buscar a través del nombre y apellido de la persona que administra ese usuario, podemos encontrarlo. Acá hicimos una búsqueda por el usuario JIB6, que soy yo, y, bueno, y ahí, luego de hacer la búsqueda te aparece ahí debajo lo que encontró, digamos, el buscador. Y para seleccionar para qué punto de contacto queremos seleccionar a este usuario, vamos ahí en donde están las opciones, podemos seleccionar allí. Verán que facturación está como más pálido porque en realidad este usuario JIB6 ya es punto de contacto de facturación, entonces solo me permite la opción de añadirlo como administrativo o membresía. Vamos a seleccionarlo ahí como administrativo o membresía, nos va a aparecer algo similar a esto, resaltado el cambio que estamos realizando, y si está todo bien, si es lo que queríamos hacer, le damos a la opción guardar, y los cambios ya quedarían hechos. Otro de los puntos que íbamos a hablar era cómo administrar los recursos IP y los puntos de contacto de los rangos IP. Para eso tenemos que ir a esta parte donde dice recursos IP ASN y donde se despliega ahí en el panel lateral también tres puntos que serían solicitar que sería vamos a detenernos un poco acá esta ya nueva funcionalidad de solicitar recursos. Si ustedes seleccionan esa opción los va a llevar a una nueva ventana lo que es bastante similar a lo que era la página de solicitar recursos con algunas modificaciones para que sea más ágil e intuitivo una de las mejoras digamos que ha tenido es que por ejemplo podemos ingresar de una solicitud de los tres recursos posibles IPv4 IPv6 y PSN y facilita ese trámite digamos y también ahí debajo aparece transferir o devolver que bueno es el módulo también que estaba en el sistema de solicitudes que es para ingresar transferencia de recursos cambio de nombre o devolver y recursos que no vayan a ser utilizados para el siguiente slide vamos a hablar de esta opción que es gestionar aquí vamos a poder visualizar las IP que tenemos asignadas y los puntos de contacto técnico de uso para cada uno de estos recursos como se lo ve aquí luego de ingresar a la opción gestionar vemos esto en donde tenemos en el panel lateral y a la izquierda los recursos que tiene asignado esta organización ahí se ve un barra 22 de IPv4 un barra 32 de IPv6 y una SN el que tengamos seleccionado es el que nos va a mostrar información acá en las gráficas de torta que habla de los DNS reversos y sus asignaciones y como verán ahí debajo hay un montón de opciones que vamos a estar hablando como estábamos hablando de editar también los puntos de contacto técnico y de abuso se hace desde aquí una vez que seleccionamos el bloque IP o SN le damos a esta opción editar contactos que nos permite modificar estos que son los que actualmente están a donde nos va a llevar esta opción directamente es a una pantalla similar a la que vimos antes en donde se van a ver estos dos contactos de técnico y de abuso y es el mismo sistema va a estar el mismo buscador y el mismo formato otra de las opciones que íbamos a ver es como subasignar recursos que ahí le damos a la opción subasignar que aparece ahí debajo y nos va a llevar a esta nueva ventana acá tenemos dos formas de hacer una subasignación de recursos una es conociendo el org ID o el ID de organización de la organización que va a recibir esa subasignación o por el nombre también podemos buscar y la otra es subasignar una organización que no cuenta con un org ID y bueno por eso ahí en la derecha nos permite completar un montón de datos sobre esa organización y eso va a generar un org ID para que luego podamos subasignarle recursos en este caso conocemos el org ID vamos a buscar uiprint de la knick nos va a aparecer ahí debajo lo que encontró y para seleccionarla simplemente le damos a la flecha que está en el botón celeste esto nos va a llevar a la siguiente página actualmente todavía simplemente está habilitado el método básico próximamente se va a habitar el método avanzado pero bueno vamos a explicar un poco cuál es el proceso para hacer la subasignación del método básico le damos a siguiente nos va a abrir esta nueva parte de desglose del proceso en el cual tenemos que seleccionar cuál es el bloque que queremos subasignar si ven hay un botón que dice agregar esto es justamente porque nos permite subasignar varios bloques a la vez para la organización que seleccionamos anteriormente en este caso solo vamos a subasignar el bloque barra 24 así que le damos agregar y ahí aparece si nos equivocamos le podemos dar al botón rojo que es para eliminar eso porque nos equivocamos si está todo bien le damos a siguiente y ahí nos va a aparecer un pequeño resumen de cuál es la operación que estamos haciendo la organización de origen que seríamos nosotros el bloque padre cuál sería el org id de destino y el bloque que estamos subasignando que era el barra 24 que habíamos seleccionado le damos confirmar y ya con eso queda la subasignación realizada si hicimos el proceso de completar el formulario con datos porque el org id de la receptora no estaba nos lleva directamente luego a esta pantalla entonces es el mismo proceso bueno la otra opción que queríamos hablar es sobre la delegación de resolución reversa en los RDNS que volviendo atrás cuando le dimos clic a gestionar en recursos IPSN es una de las opciones que aparece ahí debajo como tanto editar contactos o asignar para avanzar le vamos a delegar RDNS que está allí esto nos va a llevar a esta nueva ventana en la cual nos da un poco de información sobre delegación de RDNS y también como en la parte de subasignación tenemos que seleccionar cuáles son los rangos IP los prefijos que les vamos a estar ingresando la delegación de RDNS en este caso seleccionamos el barro 22 y lo que nos va a llevar a esta nueva ventana en realidad es la misma ventana que añade información como verán ahí quedó seleccionado bien arriba el barro 22 que elegimos y aquí lo que queremos mostrar es que podemos ingresar un RDNS primario y alternativos lo que es importante destacar ahí con el tick y la cruz es que solo se acepta en formato FQD es decir el nombre host y no el número IP en donde está el servidor de RDNS bien esa era la parte de delegación de RDNS aquí era lo que comentaba antes que aquí está la función de solicitar y transferir y volver que me adelanté antes como siguiente punto están servicios vinculados a los recursos que tenemos y a la organización le dimos clic ahí en servicios y nos despliega también en el panel lateral otras opciones que son geolocalización IRR lista de transferencias y RPKI RPKI es un tema que vamos a tocar ahora más adelante pero me quería detener un poco aquí para hablar sobre los otros servicios que son más residentes y pueden encontrar un montón de información ingresando a dándole clic pero cuando hablamos de geolocalización hablamos de una nueva funcionalidad que llamamos Geofields esta funcionalidad pretende o busca resolver temas o problemas con geolocalización es una base de datos adicional esto no afecta lo que registra en el juiz si la organización que recibió los recursos por ejemplo vamos a poner un ejemplo está localizado en Buenos Aires Argentina el juiz va a detallar la dirección en Buenos Aires Argentina pero ¿qué pasa si por ejemplo esa misma organización tiene clientes en Córdoba que es bastante alejado de Buenos Aires y puede tener algún conflicto de geolocalización si el juiz y los proveedores de geolocalización solo detectan que los recursos están en Buenos Aires aquí lo que nos permite Geofields es aclarar que por ejemplo uno de esos barro 24 que yo tengo está siendo utilizado en Córdoba para asignar a clientes esto para ISPs obviamente y bueno solucionaría ese aspecto nos queda que es el barro 24 como información adicional está siendo utilizado en Córdoba por más que la central o la organización en sí está localizada en Buenos Aires después tenemos también la función del servicio de IRR que es algo bastante reciente también que bueno es el servicio de rutas que está añadiendo la CNIC para este tema este servicio lo que hace en sí es reflejar un poco lo que vamos a hablar ahora más adelante en RPKI que es sobre las rutas todo lo que vos los ROAS que vos registres en la funcionalidad de RPKI va a crear objetos de rutas en el IRR de la CNIC reflejando esa información de todas formas podemos añadir información adicional en el IRR y como algo adicional que no está en RPKI podemos también indicar con qué ASN con qué otros proveedores nos interconectamos no solamente el ASN que utilizamos para anunciar nuestros recursos ahí también se visualiza la lista de transferencias que simplemente bueno es una lista que se que se ha añadido para para facilitar el tema de oferentes receptores y intermediarios para realizar transferencias bueno ahora sí ingresando en la parte de RPKI es la certificación de recursos de RPKI bueno es la certificación de recursos a través de RPKI es lo que permite a los miembros del año que tienen recursos asignados demostrar digitalmente que tienen derecho de uso de esos recursos IP a través de material criptográfico como son los certificados bien estos certificados son creados a partir de los ROAS que son creados aquí en este módulo para este es el luego de seleccionar la opción de RPKI nos lleva a esta ventana digamos en donde podemos ver los ROAS que tengamos creados y las opciones para crear nuevos ROAS y en search se ven los certificados que ya están creados generados a partir de los ROAS que tenemos ingresados para crear un ROAS bueno aquí si ingresamos podrán ver que hay un poco de información ahí arriba detallando de qué se trata este tema pero lo importante destacar aquí es cómo crear el ROAS como se ve tenemos algunos campos para llenar en el campo nombre en realidad es simplemente un nombre descriptivo que le querramos dar nosotros para tener idea de cuál es ese ROAS que estamos creando es un identificador luego a la derecha seleccionamos el ASN al cual le vamos a permitir que anuncie los recursos que vamos a detallar más abajo y luego tenemos que seleccionar la validez de este ROAS que vamos a crear desde y hasta con qué fecha ahí debajo vemos que está todo con el signo numeral que en realidad eso es porque son ejemplos simplemente para registrar un ROAS vamos a tener que eliminar esos numerales para que tenga validez lo que estamos escribiendo ahí pero básicamente ahí como se enumera el ejemplo lo que estamos anotando es un rango IPv4 que en este caso es un privado barra 28 y el máximo rango max length que le estamos dando es un barra 30 que queremos decir con esto es que todo todo lo que está dentro del rango barra 28 bien puede ser anunciado a través del ASN que seleccionamos pero solo puede ser anunciado en barra 30 es decir si quiero hacer el anuncio del barra 28 completo a través de este ASN me va a saltar como que el ROAS no está correcto y lo mismo funciona para IPv6 bien luego si hicimos esas modificaciones le damos abajo a la derecha en guardar y ahí ya nos crea el ROAS y se crea el certificado correspondiente después lo podemos ver si queremos ahí en la pestaña anterior que vimos aquí en ROAS bueno con respecto a la creación de ROAS tenemos una herramienta vía web que nos brinda sugerencias de los ROAS que tenemos que crear en base a los anuncios que tenemos actualmente esta herramienta también permite cargarlos directamente a Milagnik lo que genera una facilidad muy grande a la hora de crear ROAS esto es lo que se visualiza en el ROAS Wizard en el link anterior ahí seleccionamos simplemente el LordID de la organización con la que estamos trabajando y luego se va a enumerar ahí debajo todos los rangos y el ASN que están siendo anunciados para luego cargarlo en el sistema Milagnik y le das al botón procesar y eso te lo carga directamente algo que es importante nombrar sobre esto es que como mencionaba antes esta herramienta lo único que hace es detectar los recursos que tiene su organización a través de qué ASN se está siendo anunciado no quiere decir que son los correctos por ejemplo puede ser que un ASN está anunciando un rango que yo tengo asignado y está anunciándolo de forma incorrecta eso va a visualizarse aquí y tenemos que eliminarlo porque si no está correcto y le damos procesar estamos ingresando un roba para un anuncio que no está bien permitido no es lo que buscamos pero exceptuando eso está bastante bueno el desglose que te brinda esta herramienta bueno volviendo un poco al home principal de la plataforma Milacnic vemos aquí también la opción el módulo de membresía que vamos a hablar un poco dándole clic ahí se va a desplegar como todas las otras herramientas los distintos módulos que tiene esto y vemos pendientes participación general eventos participación estatutaria beneficios que tiene mi organización y documentos vamos a hablar un poco de todos ellos en pendientes si le damos clic lo que vamos a ver es una pantalla similar a esto en la cual nos va a mostrar temas que están pendientes o que podemos hacer uso y está todavía activo para que podamos utilizar como miembros de la NIC por ejemplo aquí se ve un ejemplo de un webinar de geoliburización de IP que todavía podemos utilizar o transferir a otro miembro o usuario y en el panel lateral de la derecha digamos muestra como si fuese en orden cronológico los distintos o los futuros eventos que van a estar sucediendo vínculos a la NIC y demás para que estemos un poco enterados de estos temas eso era el módulo pendiente que estábamos viendo el otro módulo que habíamos nombrado era participación general que dandole clic nos muestra esta ventana en donde podemos ver las distintas pestañas anuales presenciales online y capacitaciones en cada pestaña nos va a proveer de información diferente pero simplemente para ver qué es lo que muestra este módulo de membresía y qué podemos encontrar allí y si estamos buscando justamente eso saber dónde encontrarlo acá por ejemplo estamos en la pestaña de un evento online que habla sobre el webinar DNS IP6 en el cual participamos o sea acá es un registro de los eventos que participamos y se mantiene en el panel lateral en todo momento en el módulo de membresía los futuros eventos para que estemos al tanto la siguiente ventana digamos que sería participación estatutaria son todo lo que tiene que ver relacionado a asamblea de miembros o elecciones puede ser para comisión fiscal comisión electoral ahí tenemos las fechas en las que están ocurriendo si estamos habilitados para votar o participar de estas asambleas o elecciones el otro módulo que había para hablar era los beneficios que tiene mi organización ahí podemos ver que automáticamente el sistema detecta la categoría de la que soy con mi organización en este caso sería un ISP micro ahí se visualiza bien arriba y entonces nos detalla en asamblea de asociados y elecciones estatutarias cuánto es que vale el voto de mi organización en función de la categoría en la que estoy situado en este caso serían dos votos y debajo me enumera todos los distintos beneficios como por ejemplo capacitaciones online cursos presenciales inscripciones sin costo al evento anual entre otras cosas y si ven esas opciones son como hipervínculos o links que te llevan a las páginas involucradas sobre esos temas y ahí podemos encontrar un montón de información que nos va a facilitar un montón algo que no no seleccioné en la slide anterior era bueno voy a volver para mostrarlo si ven ahí también figura documentos abajo de beneficios ahí lo que nos permite es ver los documentos que tenemos activos y junto con LACNIC y la organización los que tienen firmados por ejemplo simplemente el acuerdo de servicio o contrato que tengan firmado va a aparecer ahí en ese módulo y les va a permitir visualizarlo en formato digital bien hablando un poco más de lo que podemos hacer en el sistema de LACNIC ya cerramos un poco la pestaña de UOPPL y pasamos a la parte donde dice pagos y reportes en el módulo de pagos lo que nos va a dar es un montón de información de los medios de pago también si bueno si la organización que tenemos seleccionada tiene pagos pendientes podemos visualizar el estado de cuenta también para visualizar todo correctamente también podemos acceder a una opción que es la de hacer pagos para otras organizaciones que sería como lo que si hay gente que ya lo conoce es el módulo que está en nuestro sitio web también que es para realizar pagos para otras organizaciones con la cual no estamos logueados por ejemplo para poner un ejemplo un ente de gobierno que quizás no puede hacer pagos internacionales por políticas internas de dicho país y requiere de un tercero en este caso un ISP quizás que haga el pago por ellos para poder adquirir los recursos que están solicitando en ese caso se hace por ese medio y bueno también podemos acceder desde aquí desde la plataforma Milagni otro de los temas que vamos a hablar es del módulo reportes que también aparece ahí en el panel lateral acá lo que podemos ver es ahí se ve todo estado de solicitudes que tenemos activas el estado de los robas de RPKI de los robas que tenemos ingresados a ver si está todo bien el estado de los RNS que también tenemos ingresado y también está el módulo de seguridad hablando un poco del módulo de seguridad quizás podemos mencionar que ese módulo tiene un montón de información de a ver si nuestros bloques o nuestras direcciones IP están involucradas en algún tema crítico en tema seguridad puede ser hijacking puede ser uso indebido o spam de todas formas alentamos que ingresen ese módulo que tiene un montón de información proporcionada por el CECIR de la NIC y cualquier duda que tienen pueden mismo ahí desde el módulo pueden acceder al punto de contacto con el CECIR para cualquier consulta que tengan pero también vamos a hablar ahora de estado de RPKI y de RNS y la información que allí se visualiza me parece que estado de solicitudes no es necesario aclarar ingresando a estado de RNS por ejemplo vamos a ver algo similar a esto que nos aparecen los gráficos y con de forma visual vemos correctamente si qué porcentaje de nuestros RNS que tenemos ingresados están correctos cuántos incorrectos o cuántos no están delegados siempre manteniendo la paleta de colores verde como correcto amarillo no delegado y rojo con este incorrecto ahí debajo en este momento no hay nada incorrecto digamos pero si no si tenemos algunos RNS que están fallando podemos visualizarlos debajo donde dice todos los ojos reversos y también van a figurar los que tienen error y qué error tienen lo que nos facilita un montón la gestión de esto y poder corregirlos algo similar exactamente una ventana tal cual nos aparece para estado de RPKI manteniendo también la misma paleta de colores rojo si están mal amarillo si no está registrado un robo para ese anuncio que se está visualizando a través de un lookup que corre el estado de RPKI el módulo automáticamente lo corre chequea todos los anuncios que tienen los recursos que tenemos asignados y en base a eso verifica con los rojas que tenemos generados y a partir de ahí se genera el historiográfico incorrecto si hay algún anuncio que no está permitido algún anuncio de que está siendo realizado y no tenemos ningún robo creado para ese bloque y bueno correcto si están perfectamente registrados los robo para ese anuncio que está visualizando el lookup algo también para ver es que todo lo que hablamos era para una organización miembro todavía en el panel lateral pero para organizaciones que recibieron sus asignaciones o que también somos punto de contacto técnico quizás estas organizaciones se visualizan en este módulo organizaciones no asociadas bien que si le damos clic podemos avanzar aquí en donde podemos visualizar ahí debajo todas las organizaciones para las cuales somos técnico o administrativo ahí en el caso dice administración SRA que es el usuario con el que estoy logueado y me permite ahí bueno seleccionar distintas opciones que son solicitar IP gestionar IPSN que fue toda la parte de su asignar los RNS o si quiero ingresar una transferencia o cambiar de nombre quizás bien algo que me olvidé mencionar si ven ahí debajo a la derecha se ve el botón de ayuda ese es el sistema Sendesk que está en todos los distintos módulos va cambiando ese es un botón de ayuda que para dependiendo del módulo en que estemos nos brinda ayuda para los distintos procesos que podemos hacer si estamos por ejemplo en gestión de IPS y SN podemos darle clic ahí y nos vamos a dar una guía o un instructivo de cómo hacer una subasignación por ejemplo si nos quedó alguna duda y lo mismo sirve para los otros módulos bien y bueno eso sería básicamente todo lo que cubre la plataforma Milagnic algunos expandimos un poco más algunos un poco menos no sé si hay alguna consulta muchas gracias José no hay consultas por ahora los invitamos a que hagan sus preguntas y bueno y si no ahora vamos a compartirles en el chat la dirección de los correos electrónicos para que puedan contactarse en caso de que no se animen por acá y tengan alguna consulta que quieran realizarnos directamente les vamos a compartir los mails de servicio de registro de servicios a la membresía y facturación y cobranza para que si lo desean pongan sus consultas ahí gracias seguimos sin preguntas José este no para cualquiera que tenga alguna consulta específica incluso la podemos ver respondo para ese caso en particular si tienen alguna duda ya sea cómo hacer la subacinación o bien cómo si quieren que explique un poco más sobre los arrobas cómo ingresar los rdns quizás algunos de los puntos que tocamos no quedaron del todo claros espero que no vamos a ver si damos una repasada por los slides a ver si a alguien se le ocurre alguna consulta particular perdón José queda un minuto bueno gracias vamos a vamos a esclayarnos un poco más en el módulo de solicitar y transferir o devolver recursos como decía una de las cosas que se han agregado recientemente para el módulo de solicitar recursos es que podemos ingresar la solicitud de IPv4 y IPv6 DSN al mismo tiempo sin necesidad de ingresar un formulario para cada uno eso nos va a facilitar un montón la tarea van a ver que dependiendo de para ingresar la solicitud hay que aclarar que desde la CNIC se ven dos dos tipos de organizaciones que serían ISP usuarios finales en ISP califican todos aquellos que que utilicen las direcciones ISP para asignar a terceros para brindar servicios a miembros a miembros no a clientes digamos y bueno y justamente ahí es cuando entran en la categoría digamos como ISP entonces cuando vayan a solicitar recursos les aparece una opción que tienen que seleccionar que están solicitando como ISP ya varios si son miembros y están viendo esta presentación ya lo saben y para los que son y el otro tipo de organización serían usuarios finales que son más bien para aquellas organizaciones que los recursos los van a utilizar únicamente para su propia infraestructura por ejemplo bancos universidades entes de gobierno esos califican como usuarios finales se actualizó un poco la forma de cómo ingresar la solicitud cuando ingresen ahí en el módulo solicitar le van a aparecer cuántos bloques IP4 quieren solicitar cuántos bloques IP6 dependiendo si estamos solicitando como ISP le van a aparecer cuántos barras 32 queremos solicitar si somos usuarios finales cuántos barras 48 y bueno cuántos ASN queremos solicitar en función de nuestras necesidades y luego nos lleva si seleccionamos opción ISP podemos ver para solicitar nos aparece un formulario para seleccionar cuántos clientes tenemos para distintos móviles puede ser wireless FTTH web hosting conexión dedicado todas esas opciones y bueno en la parte de usuario final más bien se les pide un detalle de cómo distribuyen internamente en servidores o funcionalidades internas que tengan en el módulo de transferir y volver bueno quizás haya que aclarar por ejemplo que cuando hablamos de transferencia no es simplemente transferir el bloque IP y más nada porque por ejemplo en el módulo de transferir están también las transferencias por cambio de nombre o por reestructuración la transferencia por cambio de nombre sería por ejemplo si cambió mi sociedad antes era una sociedad anónima y después pasó a SRL o viceversa tenía cierto nombre comercial y luego cambió aunque siempre el nombre que queda registrado en la base de datos de la NIC siempre va a ser el nombre legal Otro quizás para aclarar por ejemplo transferencia de recursos por reestructuración tenemos una organización en Argentina que tiene recursos asignados y por tema de reestructuración se van a es una multinacional que tiene en distintos países de la región y por cuestiones administrativas o de gestión se van a juntar los recursos en la sucursal que está en Colombia por ejemplo y ahí se ingresaría una transferencia por reestructuración para transferir todos esos recursos que están en Argentina y que sean transferidos a la sucursal de Colombia y que puedan ser administrados todos desde una central digamos si se requiere también o sea dentro de esto ingresa esas organizaciones que eran por ejemplo una unipersonal y quieren reorganizarlo en una sociedad que tienen con otro socio los recursos que tienen asignados y bueno ahí se ingresa también el formulario por esta vía también se accede al módulo para hacer devoluciones de recursos tanto IP como ADCN que ya no vayan a ser utilizados y también está el módulo de otras transferencias que ahí se accede también bien perdón José estamos en estamos en tiempo de hecho estamos un poquito pasados pero bueno muchas gracias seguimos sin consultas y bueno dejamos en el chat los mails para que puedan contactarse directamente con nosotros o contigo para hacer alguna consulta que quieran sí gracias